¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se la estén pasando bien, pues nosotros nos acabamos de levantar porque tuvimos una noche loca, loca, loca. Bueno, pues yo creo que ya amaneció, ah no, yo creo que ya son el mediodía y pues el día de hoy vamos a ir a un lugar a grabar para que ustedes conozcan el árbol del caimito, sí, esa fruta exótica del caimito que en esta temporada se está dando. Así es que, pues ahorita nos vamos a lavar la cara y nos vamos a cambiar porque andamos en paños menores. Así es que me voy a alistar rapidito y nos vemos en unos minutitos más. Bueno amigos, ya regresamos y ahorita vamos a ir al lugar donde se encuentra el árbol del caimito. Así que acompáñenos en este recorrido que vamos a hacer hacia ese lugar donde está ese hermoso árbol. Así que vamos para allá. Chau. 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 Bueno amigos, ya estamos en el lugar donde está el árbol del Caimito Si podemos observar es un árbol bastante grande del Caimito Y tiene algo muy peculiar este árbol del Caimito, su hoja ¿Por qué su hoja? Porque, como pueden apreciar, es de color verde de un lado Y en la parte de atrás es color café Así se distingue este árbol de la fruta del Caimito Digamos que de su pancita es color café Y de la espalda, digamos, es color verde Así que ustedes también así pueden identificar este árbol de la fruta del Caimito Bueno amigos, pues ya conocieron el árbol de la fruta del Caimito Y que nos falta en este caso, pues la fruta En este caso la fruta todavía está verde Hay que esperar a que madure y pues está muy alto también Entonces vamos a esperar unos días para que podamos obtener esa fruta jugosa del Caimito Y se las enseño a ustedes y la probemos Tres semanas después Bueno amigos, ya volvimos Y aquí tenemos la fruta del Caimito Esta preciosidad de fruta En estas fechas del año, en esta temporada del año Se da esta fruta del Caimito Dijéramos que es una fruta un poco exótica Y es muy buena porque parece que tiene fósforo y zinc Y que aporta eso a nuestro cuerpo Es muy recomendable esta fruta Es un poco chiclosa Bueno, ahorita la van a ver al momento de partir Y cuando lo coma uno es un poco chiclosa Que te queda aquí chiclosa alrededor de tu boca Y también tiene otro nombre Me parece que le llaman fruta de estrella O algo así Pero pues nosotros aquí lo conocemos como Caimito Si tú lo conoces con otro nombre O con ese nombre de fruta de estrella O Caimito O con otro nombre Comenta ahí abajo con qué otro nombre tú lo conoces Esta fruta Porque puede ser que de donde tú eres Lo llamen otro nombre A veces también la fruta Le ponen nombres Del idioma Vamos a hablarle así Para no decir lengua Del idioma que se hable en ese lugar Por ejemplo aquí existen varios idiomas En localidades por ejemplo Está el Soque, Soxil Y bueno por otra parte de allá De Tabasco Ahí está el Chol El Cental Me parece También hay por acá Pero por lo que recuerda más acá Es Soque, Soxil Que hay más Entonces A veces le ponen otros nombres A la fruta O están en otro idioma La fruta Entonces Pues Para no hablar más Ahorita vamos a partir Esta fruta Para que conozcan Cómo es por dentro Si se dan cuenta amigos Esta fruta Es De color morado Por dentro Mirenla Que hermosura De fruta Que hermosura Que colores Tan Maravillosos Por eso parece Una fruta Exótica Es de color Morado Aquí tiene su semilla Por aquí Tiene su semilla Vamos a sacar su semilla Para que conozcan Ustedes su semilla Aquí está Miren Esta es su Semillita De Esta Fruta del caimito Que Dulzura Bueno amigos Ahorita lo que vamos a hacer Es que vamos a probar Esta fruta Para que vean Ustedes Lo deliciosa Que es Le vamos a dar Una mordida A esta fruta Ya está Me tragué La semilla Deliciosa Aquí alrededor De tu boca Te queda Chiclosa Es porque Así es la fruta Parece como Si fuera Chicres Te queda Todo aquí Por Su savia Que tiene adentro Esta fruta Por eso Te queda Chiclosa Pero es una fruta Muy sabrosa Y Si se dan cuenta Miren Tiene una lechita Por dentro Miren Ve Aquí está bajando Por dentro Esa savia O esa lechita Que cuando lo muerdes Te queda En tu boca Es Chiclosa Miren Esta es La savia De la Fruta Bueno amigos Pues Tuvimos que ir A la boca Porque nos quedó Muy pegajoso Después de haber probado La fruta Del caimito O sea Por su savia Te queda muy pegajosa Y bueno Espero que le haya gustado Mucho Esta fruta Del caimito Y Pues nos vamos a pasar A despedir Aquí con Tuvi Saluda la cámara Tuvi Así es que Nos vamos a quedar Con Tuvi Aquí en nuestra casa Disfrutando Este manjar Del caimito Espero que ustedes Lo puedan conseguir Muy pronto Esa fruta Del caimito Para que ustedes Prueben Que Sabrosura De fruta Y que manjar De esa fruta Tan exótica Y bueno Nos vamos a pasar A despedir Pero antes de despedirnos Le vamos a dar una recomendación Coman muchas frutas Y verduras Coman muchas frutas Y verduras Principalmente en su desayuno Que en su desayuno Independientemente De lo que vayan a desayunar Pero Métanle Muchas frutas En la mañana Es Con lo que El motor Que el estómago Empieza a trabajar Y es lo que necesita Principalmente Muchas frutas En la mañana Así es que Bueno Ahora si Nos vamos a despedir Y nos vemos En otro capítulo En este canal Adiós Hasta la vista baby